Prrrrrr Se sigue un premando Mandando la liga El mixtape Lo que sirve sirve Y lo que no Falta pago Oye, Oye, no te comio pago You think you're ready? We're ready Esto es un mixeo preparado por W W W W W W Arnold Mápalo, ok? Yo me pido solo con la lenta 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 nota Dale value Sin Fantameo Sin Fantameo Ponte de espalda Ponte de espalda Sin Fantameo 50 mil Con la lenta nota ¡Hey! 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 Oye ¡Hey! 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 ¡Wal-Walder-Walder Sencilloンブé matando la Liga Ha El Mixtape Y ¿Yo me pego solo, yo me pego solo? Y